Todos andan buscando el secreto para un cambio positivo. Y Argentina lo encontró, convirtiéndose en una superpotencia. Después de 100 años de altibajos, Argentina ha resurgido como una fuerza global. ¿Cuál fue la clave? Un cambio simple, pero poderoso, en la forma de ver las cosas. Todo comenzó cuando decidieron poner el mapa con Argentina arriba en las escuelas y lugares públicos. Está buenísimo. Espectacular. Es que no existe ni arriba ni abajo en el globo. Al ver su país en la cima del mundo, los argentinos redescubrieron su orgullo y su potencial. Ya no se sentían por debajo. Esta nueva perspectiva impulsó un crecimiento increíble en todos los ámbitos de la vida. Desde la educación hasta la innovación, la economía y la cultura, todo ha florecido. Ahora los argentinos miran hacia el futuro con optimismo y confianza. Este cambio no solo ha transformado al país, ha inspirado al mundo entero. Así fue como Argentina se convirtió en una superpotencia. ¿Te sientes inspirado? El futuro te está esperando. 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 ¡Gracias!